hola un saludo a todos mis seguidores nos encontramos una nueva receta de mi portal de las recetas de carmelo los tenía un poco abandonados pero ahora traigo un plato espectacular mezcla italiano con un toque venezolano con mucha creatividad y de igual manera es polifacético porque dentro de todos los ingredientes que voy a utilizar van a salir dos platos una salsa espectacular y una maravillosa polenta que en este caso la voy a realizar con harina pan pero amarilla no la blanca aunque aunque mi madre antiguamente también cuando no tenía la amarilla utilizaba la blanca que era una polenta espectacular polenta un plato tradicional italiano sobre todo el norte de italia y es una polenta rellena a dos tipos o dos variables diferente una rellena de muchos tipos de queso como una especie de lasaña que va horneada y la segunda va a ir con una salsa espectacular vegetariana cubierta mozzarella de burrata y de una capa espectacular de maíz una vez preparada la polenta voy a hablar de lo primero la salsa una salsa como les dije vegana que tiene ingredientes muy naturales muy sencillos y empezamos con un lote de champiñones cortados a gusto en este caso están como quien dice fileteado los volcamos en el molde porque va a ir al horno este es un pyrex a esto le necesitamos un toque de sal o recordemos que el champiñón tiene mucho líquido y lo va a ir soltando una vez que esté en el horno ahora vamos a incorporar tomates cherry de diferentes tipos tenemos los amarillos un tanto verdoso los naranjas que son los más fuertes los cherry gruesos los amargos en fin de todo tipo de tomate cherry lo volcamos en el molde y otro toque de sal para el caso de los tomates cerramos con la parte vegetal con un lote de cebolla en este caso cebolla y media pequeña ok que lo vamos a ir mezclando terminamos perdón con otro toque de sal añadimos aceite de oliva abundante recordemos que cada uno de los vegetales se va a ir cocinando al horno y vas a soltar un líquido espectacular se van a mezclar todos los sabores como es ahorita en este caso una primera vuelta por decirlo así vamos a integrar todos estos vegetales es a gusto mientras más le gusten los champiñones le colocan más mientras más le gusten los tomates de igual manera cambian las porciones recuerden que todos estos vegetales una vez que estén en el horno se van a reducir toque final una pequeña gota de vodka como para darle un toque de licor de perfume que queda sensacional sobre todo si le van a añadir al momento de la preparación de la polenta que ya lo van a ver si le van a añadir algún tipo de queso suave o cremoso el horno está encendido en 180 grados termino de mezclar los ingredientes le voy a colocar un poco más de aceite de oliva ok para que quede como quien dice más jugoso y sellamos la preparación voy al horno y regreso para explicarles cómo preparar la polenta con la masa ok ya la salsa de vegetales los champiñones el tomate las cebollas están en el horno están cocinándose a 180 grados ahora vamos a realizar la masa de la polenta que es un proceso muy sencillo primero que nada tengo acá dos tazas de harina pan amarilla para hacer la polenta antes de la de eso debemos poner a hervir aproximadamente el doble de cantidad si son dos tazas serían cuatro mi madre tenía un truco que era agregar dos adicionales a dos y media entonces que hay seis tazas de agua le vamos a incorporar un trozo de mantequilla para que se empiece a derretir y le dé un poquito más de cremosidad y aquí hay aproximadamente dos cucharaditas de sal que hacen falta para darle ese toque salado a la polenta esperamos que se empiece a derretir la mantequilla y bajamos el fuego un poco entonces empezamos a incorporar la harina pan amarilla paulatinamente para que no se generen grumos poco a poco sin ir muy rápido el agua se está muy se me fue un poco pero no importa pues tiene suficiente cantidad de agua el secreto de la polenta va a ser ahora ir moviendo la harina para que se integre con la cantidad de líquido que tenemos presente si en un momento dado se les ha ido la mano en la velocidad podemos buscar un ayudante que nos va a servir para evitar los grumos en este caso un batidor manual lo que vamos a hacer es ir incorporando la harina de manera tal de que no se pegue y no se generen grumos les recomiendo siempre una olla con cierta capacidad de volumen para que ustedes pueden manipularla sin que les salte la harina cocinada o la mezcla que se está homogeneizando dentro de esta estructura está y no se vayan a quemar esta polenta requiere aproximadamente entre 15 y 20 minutos mínimo de cocción porque porque va a ser horneada de manera rellena en el plato que les vamos a mostrar a continuación me quedo aquí grabando perdón mezclando y volvemos en unos minutos vamos a ver cómo queda esta masa suculenta para la polenta ok amigos llevamos 15 minutos removiendo la polenta le he agregado un par de veces algo de mantequilla lo volvemos a hacer para darle un toque de suavidad a la masa la masa todavía no está dura al gusto de lo que es la polenta tradicional cocinada que se come solo con salsa porque repito la vamos a emplatar con una con dos recetas de rellenas para que vayan a terminar de cocinarse en el horno por eso hace falta que quede un poco liquida falta unos minutos y enseguida terminamos la receta ok aquí tenemos los rellenos para las dos polentas en este molde que le vamos a colocar un poco de aceite de oliva en todas las partes vamos a colocar una capa de polenta y mezcla de quesos aquí hay cuatro quesos diferentes hay queso amarillo queso mozzarella dura hay gorgonzola hay de todo un poco acá tenemos mozzarella fresca que brie y parmesano con pecorino capa de polenta capa de queso y cerramos ok aquí pueden ver la cocción fuera del horno como les dije vemos un momento lo va a tocar con las manos los tomates cherry más gruesos quedan un poco enteros pero cuando los coloquemos en la polenta se van a hacer más cremosos igual que el amarillo miren los champiñones como se han reducido esa va a ser la otra polenta que va a ser colocada dentro de un pyrex totalmente cubierto con aceite de oliva masa de polenta toda la salsa que hicimos masa de polenta queso arriba y al horno ya lo vamos a emplatar ok aquí estamos listos para la de los quesos primero colocamos eso a gusto ustedes pueden colocar la cantidad y la variedad que quieran en este caso estoy colocando el brie bastante repartido si se quiere entre las partes diferentes del molde vamos a guardar un poco acá luego le agregamos los cuatro quesos mezclados vamos a cubrir la capa se nota que estamos tapando todo lo que es la masa de la polenta le anexamos unos toques de mozzarella fresca que va a soltar líquido va a soltar esa cremosidad excesiva de la mozzarella y le va a dar un gusto impresionante sellamos con parmesano y pecorino que están mezclados más o menos en porciones iguales ok y ahora toca mezclar perdón incorporar la capa adicional de la polenta para terminar de sellarla ya vengo una vez incorporados los quesos vamos a terminar de cubrir todo con la masa de la polenta de esta primera mezcla que estamos haciendo cuidamos que está muy caliente que se selle en todas las partes de el molde que todos los quesos queden cubiertos y de esa manera se multipliquen los sabores la mezcla de los lácteos la mezcla de la harina de maíz ya en forma de polenta totalmente cocida no hay grumos de ningún tipo y tenemos la primera polenta rellena vamos a rematarla con un toque de parmesano en la parte superior como para gratinar ok y un toque de los cuatro quesos para darle esa viscosidad apartamos y ahora nos ubicamos a la otra polenta rellena voy a colocar un poco más de masa de este lado ok vamos a sellarla y aquí voy con la salsa que les dije que sacamos del horno miren que delicia un festival de sabores vegetarianos totalmente cocidos totalmente preparados y vamos a ir incorporando a la polenta a gusto la cantidad que ustedes quieran la capacidad del molde que ustedes quieran esta va a ser el jugo es muy importante de los vegetales le va a dar ese toque digamos más bien húmedo dentro de la preparación y de igual manera les va a dar una una combinación de sabores demasiado espectacular para el paladar para el paladar cubrimos repito a gusto mientras más le coloquen en mi apreciación queda mucho mejor ven que ya ha desaparecido la capa de la polenta ahora viene el toque secreto y maravilloso tomamos una burrata la colocamos en el centro la rompemos y expandimos toda esa crema que genera la burrata y la repartimos a lo largo y ancho del molde de manera tal de que ahora el sabor de la salsa junto a esta crema de leche espectacular va a darle un suspiro increíble voy a colocar un extra de salsa remato con un poco de brie que había sobrado todo a gusto y un poco de parmesano vamos a colocar un poco más y ya terminamos la preparación de esta polenta rellena con el saldo que nos queda de la masa de polenta que la vamos a ir estirando sobre la preparación y luego la iremos a colocar en el horno durante unos 20 minutos aproximadamente seguimos tratando de sellar cada espacio de la polenta todavía queda suficiente masa obviamente la masa de maíz empieza a endurecer hay que tratar de hacerlo con rapidez para que quede totalmente cubierto en el tiempo necesario nos queda todavía un poco más de masa como pueden ver con dos tazas de harina los tazas de harina tiene dos tipos de polenta rellenas dos tipos de polenta con sabores muy diferentes inclusive dentro de la creatividad de la salsa en época de invierno en los países fríos bueno en italia se puede incorporar salsas de carne de cerdo una boloña de albóndigas en vez de salsa vegetariana pero repito esto va a ser a gusto del consumidor estamos terminando de extraer lo que falta de polenta y cubrimos toda la porción vamos a cerrar con un con el excedente de salsa que queda lo vamos a colocar en la parte de arriba para que quede aún más húmeda más jugosa y con mayor sabor al incorporar todos estos ingredientes naturales y deliciosos repito polenta rellena con salsa de vegetales que ya vieron cómo se hace y es una salsa que tiene la ventaja de que la pueden almacenar esta la tengo guardada la pueden almacenar en la nevera por varios días la pueden utilizar para una pasta la pueden utilizar para cualquier cocción terminamos con el resto de los ingredientes colocamos toques de mozzarella fresca mozzarella fresca y parmesano bañamos un poco de parmesano para gratinar y nos llevamos las dos polentas al horno por espacio de más o menos 20 minutos a 180 grados nos vemos en un ratito amigos aquí tenemos el final de la polenta rellena la acabamos de sacar del horno aquí tenemos la que tiene la salsa de vegetales rematada con la mozzarella derretida fresca con el queso gratinado parmesano y esta es la que tiene más de 6 tipos de quesos miren que delicia sacada recién del horno espero que la disfruten una receta maravillosa sencilla y sobre todo muy saludable espero que les guste y nos vemos en una próxima entrega gracias